Cristian Mayer aclara su relación con Bárbara Mori, el actor peruano. Ante la pregunta de si había romance entre los dos, así contestó. Cristian Mayer publicó una tierna foto de Bárbara Mori. El actor compartió una foto donde la actriz está sentada y en una pose muy soñadora y tierna, lo que desata rumores de una posible relación entre ellos, misma que podría convertirse en algo más. Cristian ya había aclarado el año pasado que entre él y Bárbara solo hay cariño y dijo, somos como hermanos. Así lo dijo a quienes mencionaron que podría haber un romance. Bárbara acaba de iniciar el proceso de divorcio con el pelotero Kenneth Ray Sigma y Mayer terminó su relación con la modelo Alondra García Miro. Así Cristian Mayer dice claramente que para él Bárbara Mori es como su hermana. Bárbara Mori es como su hermana.